De la marca que ha convertido la imagen de un candado en sinónimo de seguridad en todo el mundo, se presenta Abus HOMTECH. HOMTECH, una gama de productos que permiten abrir y cerrar la puerta de casa o del trabajo como el coche, con un mando a distancia o también con teclado de control de accesos, por radiofrecuencia, sin cables, solo con pilas. COMODIDAD SEGURIDAD SIN NECESIDAD DE LEVANTARSE PARA ABRIR CON LA SEGURIDAD DE CERRAR SIEMPRE CON TODAS LAS VUELTAS DE LLAVE SIMPLEMENTE APRETANDO UN BOTÓN GANANDO UN POCO DE TIEMPO CADA DÍA CON LA GARANCÍA DE SERVICIO DE UN PROVEEDOR INTEGRAL, LIDER EN SEGURIDAD MECÁNICA Y ELECTRÓNICA, Y UNA RED CONSOLIDADA DE DISTRIBUIDORES E INSTALADORES EN ESPAÑA. COMODIDAD 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 COMODIDAD